Oye Pero no es El labor misión de esta grabación terminará en breve Sugerimos empezar a bailar ¡Ai se! Ok, party people in the house Has been going a little stuff like this Pócalo abajo que está ahí ¡Oye este man! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Señores, ya entienden! ¡Vamos a poner en ambiente! ¿Qué me parece? ¡Ja, ja, ja! ¡Está loco! ¡Ja, ja, ja! Vamos a grabar, vamos a grabar El hora de silencio, oye, vamos arriba Valtemita 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 ¡Suscríbete al canal!